Ecos de humo, de una agonía, equipo morado En el tapiz de mi existencia, los hilos se enredan en un caos desgarrador, tejiendo una tragedia que parece no tener fin. Mi nombre es Ernesto, y mi vida es un poema triste, una melodía disonante, perdida en el eco de la desolación. El licor se convirtió en mi único refugio, pero sus brazos embrujados solo ahondaron mi agonía. No había consuelo en el fondo de la botella, solo el eco sordo de mi propia desesperación. Mil quinientas treinta y siete veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir Durdas cosas Vayan, busquense otro gil Desde mi infancia fui testigo del abandono. Mi padre partió dejando tras de sí un vacío que ningún amor materno pudo llenar. Crecí entre sombras, entre lágrimas, que caían como gotas de lluvia en un desierto árido, buscando en cada rostro desconocido el reflejo de su ausencia. Y cuando el destino parecía sonreírme tímidamente. Me fascina Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir De una razón para morir De una razón para vivir Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir Viendo a la vida repetir Ya no te pica ni el ají, ya no te pica Ni el ají Viendo a la vida repetir Sabes que cuando yo me muera En un panecillo yo volveré Me vas a mascar sin darte cuenta Me vas a atrascar, te recorreré Una tempestad de desdicha se desató sobre mí Mi amado, como un susurro fugaz en la brisa de la noche Decidió partir Llevándose consigo los pedazos rotos de mí En tu sangre me emborracharé Tú tranquila que te dejaré Y en las calles oscuras donde las sombras danzan al compás de mis lamentos Manos desconocidas arrebataron de mi alma Los últimos restos de esperanza Dejándome desnudo ante la mirada implacable de la adversidad Y así, entre los escombros de mis sueños rotos Me encontré vagando sin rumbo Un naufragio en un mar de desesperanza Y en el crepúsculo final de mi existencia Cuando el velo de la noche cubrió el último destello de mi alma Supe que mi historia terminaría aquí En este oscuro rincón del universo Mis suspiros se desvanecerán en el viento Mis lágrimas se perderán en el abismo del olvido Y yo, como un actor olvidado en el escenario Me desvaneceré en el telón final Perdido en la eternidad Si vas al cielo, ahí se avisarás Ahí se avisarás Ahí se avisarás Se desmayó al despejo Se despertó Se despertó